El Consumidor Delegación Baja California A continuación para dar la exposición de motivos damos el uso de la voz al licenciado José María González Rivera Buenos días a todos, bienvenidos aquí a nuestra planta de Bahía Redondo de Grupo Zeta Gas Les debo de comentar algo aquí brevemente sobre el tema de nuestra planta Esta planta se construyó hace 15 años y es con la intención de darle abasto a la ciudad Tiene 3.600.000 litros de almacén Un almacén suficiente como para mantener a la ciudad sin abastecimiento durante 5 días Nosotros hacemos este tipo de eventos de manera cotidiana El año pasado hicimos una destrucción de más de 10.000 cilindros Y en esta ocasión estamos iniciando una campaña para pretendemos llegar a 15.000 cilindros en este año Y nos da mucho gusto que estas actividades que hacemos de manera cotidiana La Zavale, una delegación como la Profeco Para que sean testigos de lo que hacemos en temas de seguridad Situación que para nosotros es prioritaria, ¿verdad? Entonces agradecemos mucho su visita Vamos aquí a pasarle el micrófono al delegado Y adicional vamos a ver también el inicio de la destrucción de los cilindros Gracias al licenciado José María González Rivas El licenciado Julio Felipe García Muñoz Darles la bienvenida a todos ustedes Agradecerles que se hayan podido trasladar el día de hoy hasta acá Para ver y dar fe de este inicio que estamos haciendo este programa en este año Donde sí se espera que hayan promedio más de 15.000 tanques destruidos Pero lo importante aquí es la coordinación que ya se da entre la parte de la Procuraduría Federal del Consumidor Y las compañías de gas que se encuentran instaladas en Baja California Y agradecerle también a Zgas que ha sido la primera que se pone en la disponibilidad De poder contribuir con la comunidad de Baja California Para sacar del mercado todos aquellos tanques que ya no son Que le dan o que le puedan brindar seguridad a los consumidores Así es que damos formalmente arranque a este proceso de destrucción En el cual sí pedimos que nos acompañen Era muy importante la presencia de todos ustedes en los medios de comunicación Porque ocupamos que el consumidor sepa que el estar presente en sus tanques de gas Revisarlos y ver que compañía es la que debe ser más consciente Y que se empiezan a reciclar ya todos estos elementos Y invitarlos a pasar aquí a un lado Vamos a iniciar con el proceso de destrucción Obviamente va a ser de manera simbólica en estos momentos Para que posteriormente ya las propias recicladoras Hagan lo que tengan que realizar con cada uno de los tanques que ven ustedes aquí En este establecimiento